TULT y TLAN, MEX, el mando único policíaco a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, un modelo de seguridad por medio del cual se coordinó a la mayoría de las corporaciones municipales en la entidad no tuvo buenos resultados y será un programa a revisar en el Congreso mexiquense y al que renunció el Ayuntamiento de Ecatepec. Así lo dio a conocer el diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense. TULT, quien explicó que la bancada de Morena coincide en que el mando único no funcionó, pero habrá que revisar por que no tuvo resultados esta estrategia que se implementó con el propósito de otorgar seguridad a la ciudadanía. Paneles de velocidad van en su primera etapa, defiéndese en BOM, proyectó en Ecatepec el Cabildo aprobó separarse del convenio del mando único y optar por el mando coordinado. El alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que es necesaria la medida debido al fracaso de dicha estrategia de seguridad en los últimos seis años, con la cual las labores que hasta ayer realizaban bajo este esquema elementos estatales en el territorio Ecatepec se regresarán a ser competencia de la Policía Municipal. Vilchis Contreras aseguró que el mando coordinado trabajará de manera conjunta con las corporaciones federales y estatales, pero el gobierno de Ecatepec será una figura independiente y tendrá la facultad de implementar estrategias de seguridad con base en las necesidades del municipio. Expresó que el cuerpo policial debe ser uno de los ejes centrales para recuperar la seguridad de Ecatepec. Valle de México a 200 policías los usaron de escoltas REM, PLAC, AMI, ENT o el diputado Maurilio Hernández manifestó por otra parte que ante la incomodidad ciudadana se tomó la decisión de llevar a cabo el programa de reemplacamiento, para reordenar el parque vehicular, sobre todo para revisar la legalidad del mismo en la entidad, y destacó que no es un impuesto y el costo es sólo para recuperar los gastos del material. Gracias por ver el video.